Es decir, la inmunidad procesal penal, que es una institución para proteger el funcionamiento de los órganos del poder público, pero no para darle impunidades a los servidores públicos de alto rango, que son quienes tienen inmunidad procesal penal. No debe ser motivo para que de manera permanente o aún durante un tiempo se goce de impunidad o se pueda evadir la acción de la justicia.